un nuevo encuentro, un seminario online que se llama Estar bien en casa. Y estar bien en casa forma parte de nuestra propuesta de cuando uno está en casa, pues estamos juntos, estamos cerca, estamos conectados. Por tanto, bueno, pues os tenéis que sentir todas y todos como en vuestra casa. Esta es una mesa camilla amplia, donde estamos de manera cercana, íntima, yo diría. Por ahora solo somos 850 personas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que siendo 850, 900, al final sería tan importante como solo estuviéramos dos personas. Yo creo que ese encuentro, el encuentro entre las personas, es lo que ahora necesitamos. En este momento de retos, en este momento de dificultad, donde descubrimos cosas tan importantes como la familia, como el hogar, como la cercanía, como nuestra limitación y también nuestra capacidad de dar a los otros aquello que necesitan. Porque ahora mismo lo que más necesitamos ni son cosas, ni comprar, ni el Decathlon, ni las rebajas, ni el Black Friday. Lo que necesitamos es estar juntos y juntas, cuidarnos. Y en ese sentido aparece esta propuesta de estar bien en casa, de estar bien en nuestro hogar. Y también estar cerca de aquellos que en este momento y de aquellas que no pueden estar en casa porque tienen dificultades para afrontar la crisis de la enfermedad. Y también desde aquí nuestra máxima cercanía, calor y solidaridad con aquellas personas que están sufriendo. Y tenemos hoy una propuesta, que he echado un vistazo, de seis mujeres poderosas. Aquí hay mucha capacidad, mucha expertez que de manera generosa nos ofrecen. Y yo creo que también podemos construir y compartir juntos y juntas. La idea sería poder charlar sobre aspectos que son dificultades, que son problemas del día a día y que nosotros tenemos que ir transformando, transformando en una nueva ecuación. Una ecuación de propuesta, de mirada positiva, de ser capaces de ir construyendo nuestras propias competencias, nuestro empoderamiento. Siempre hemos ido pensando en el movimiento asociativo, los grandes profesionales, las grandes profesionales que nos van a dar solución, vamos a ir al centro, vamos a ir a la asociación y vamos a encontrar respuestas. Y estamos en un momento en el cual nuestra propia casa, nuestras capacidades son el laboratorio donde tenemos que construir esas propuestas. Por lo tanto, yo creo que hay que disfrutar este seminario, hay que sentirlo desde la intimidad de que estamos juntos y juntas, de que somos una comunidad que nos apoyamos y que existimos y tenemos razón como personas desde esa interdependencia. Dicho esto, pues vais a tener la oportunidad de escuchar en primer lugar a Beatriz Vega, que nos va a presentar, yo creo que son como pareja de hecho, casi como Pimpinela, ¿no? Beatriz y Jánchez Ponce, pues son personas que llevan mucho tiempo trabajando juntas y que han ido construyendo propuestas y nos van a ayudar a descubrir fórmulas de enfrentamiento, de afrontamiento también, de situaciones difíciles que se nos van a dar en la vida y que vamos a tener que afrontar y, por tanto, bueno, pues es una oportunidad de escucharlas. Luego tendremos la suerte también de estar con Almudena Castro, que es persona del equipo de Plena Inclusión Extremadura, que nos va a dar la entrada para escuchar a Marga Cañadas, que yo creo que conocéis todos y todas, que es una experta especialista en atención temprana y una persona totalmente incorporada y comprometida con el movimiento Plena Inclusión. Y finalmente, bueno, pues el apoyo activo va a venir de la mano de Berta González, que yo creo que es impresentable en el sentido de que todos la conocemos y es incansable, y nos va a ayudar también junto a Laura Garrido, de APADIS, de Plena Inclusión Madrid, a ver qué fórmulas, qué maneras podemos tener de traer, importar las técnicas de apoyo activo y poderlas aplicar, las podemos ir aplicando a nuestra realidad en casa, en este espacio de confinamiento, en este momento en que las casas se hacen a veces muy silenciosas, porque está el eco de ausencia de personas, y en ocasiones se hacen como entornos demasiado próximos, donde tenemos que buscar entornos saludables, entornos en los cuales podamos luchar contra la toxicidad. Recuerdo una charla de Guralnik, de Atención Temprana, decía que cómo tenemos que trabajar no solamente con las personas, sino como ese entorno que a veces se nos vuelve tóxico, se nos vuelve un lugar, mira que traigo una figura bastante del momento, un lugar irrespirable en construir un espacio de mayor armonía y cercanía. Entonces, bueno, daros la bienvenida, somos mil ahora. Nosotros somos de una familia numerosa, y somos nueve hijos y normalmente nos reunimos veintitantos, dieciocho, quince, cuando mi madre come con siete personas o seis, siempre dice, ¡ay, que solos estamos! Pues esa misma sensación de ser mil, pues a veces decir, bueno, pues habrá mucha gente por ahí que la podemos echar de menos. Pues dicho esto, y dando las gracias, reiterando las gracias por vuestra presencia, además de este programa, quería darle la bienvenida a Jesús Celada, que es el director general de Políticas de la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, ¿vale? Él ha insistido que quería estar un ratito con nosotros, nos quiere saludar, le damos las gracias porque se haya incorporado y que esté aquí en nuestro cuarto de estar, en nuestro salón, y le vamos a ceder la palabra, bueno, para que nos salude, que nos dedique a algunas palabras, y posteriormente ya Sofía Reyes toma el control de la nave y nos dirige a la primera presentación. Así que encantado de saludaros, disfrutemos de este momento, nos construyamos por dentro en términos de competencias, de afrontamiento, mucha fuerza, mucha energía y ánimo, que estamos todos y todas juntos en esto. Jesús, ¿tienes permisos para poder activarte el silencio cuando quieras? Vale, creo que... Escuchamos fenomenal, Jesús. Vale, perfecto. No sé si se me ve también. Te vemos también. Ah, perfecto. Pues nada, la verdad es que da un poco vértigo ver ahí en una parte de la pantalla que efectivamente hay mil participantes. Yo creo que es la vez que intervengo en la que más personas están escuchándome, con lo cual, pues bueno, impone. Aunque esté solo en mi casa y tenga un ordenador delante, saber que hay mil personas comprometidas con la discapacidad y preocupadas por la situación y la situación de las personas con discapacidad en sus casas, pues la verdad es que es bastante alentador en el panorama en el que estamos viviendo. Agradecer, por supuesto, a Plena Inclusión el que me haya invitado a participar en la inauguración de este seminario. Novedoso, porque es verdad que, bueno, pues la situación en la que estamos ahora mismo son las fórmulas que hay que utilizar. He seguido de cerca el resto de los seminarios que ha habido esta semana pasada. No he podido apuntarme, pero hoy sí que tenía un rato, ahora en estos días de tanto trabajo y no quería desaprovecharlo para saludaros y desearos un buen seminario. Deciros que, primero, agradeceros ya no solo a Plena la organización de esta manera de encontrarnos, sino agradecer la lealtad con la que está trabajando, en mi caso, con la Dirección General, con la propia Secretaría de Estado y con el propio Ministerio. Son momentos muy difíciles, son momentos de mucha intensidad en el que hay que tomar decisiones muy rápidas, son momentos que no nos da tiempo en algún caso incluso a reflexionar más allá de la propia norma que tenemos que redactar en cuestión de segundos y hay que reconocer que, efectivamente, algún error o algún despertar que hemos tenido en estas semanas pasadas y hemos trabajado intensamente. Como sabéis, el viernes pasado pudimos sacar adelante una instrucción que revisaba cómo era el estado de alarma, esas excepciones que había para poder salir a la calle y, por fin, conseguíamos incluir, gracias, por supuesto, al trabajo que Plena ha estado también haciendo y también ha estado pidiendo, el poder conseguir que las personas que tenéis algún familiar con discapacidad en vuestras casas pudierais salir a caminar y a dar un paseo como terapia no alternativa pero sí sustitutoria de las que ahora mismo nos están impartiendo los centros. Insisto en que esto ha sido gracias fundamentalmente al trabajo que, como siempre digo, las entidades de la discapacidad en España con ese gran músculo que también se demuestra en los momentos en los que nos toca y nos corresponde trabajar de manera virtual. Aún así, seguimos, no solamente hemos conseguido el poder modificar ese decreto de estado de alarma sino que aún nos quedan muchas cosas que superar y muchas cosas y barreras a las que enfrentarnos día a día. Tenemos ahora la situación agobiante y alarmante y crítica en las residencias y en los centros de atención a personas con discapacidad. No hay material, no hay sanitarios adecuados, faltan test para que las personas puedan realizarse esos test e insisto que aquí están las entidades y entre otras plena inclusión trabajando para que esos mecanismos funcionen y por lo tanto las personas con discapacidad se vean cubiertas y puedan seguir desarrollando la vida dentro de la normalidad que necesitamos todos. Espero que tengáis un seminario frutífero, que sea rico. Tengo a un subdirector por allí conectado también entre los mil asistentes. Se ha conectado Javier Rebollo, subdirector de la dirección que os va a seguir también de cerca para también aprender con vosotros qué es lo que nos corresponde a nuestra dirección. Es escucharos y es aprender. Agradeceros de verdad el que nos invitéis, el que contéis con nosotros. Sabéis que tenéis todo nuestro apoyo. Enrique, Santiago, que también está el presidente plena, que también está conectado y sé que lo está siguiendo. Sabéis que tenéis nuestro apoyo. Tenemos unos canales de comunicación para tranquilizaros a todos. Enrique y la dirección general estamos en contacto continuo y durante todo el día comunicándonos para saber qué necesidades hay puntualmente en las comunidades autónomas. Sentiros respaldados y como dice el eslogan de esta lucha que estamos afrontando todos, no la podremos ganar si no nos juntamos todos y si no trabajamos todos con ella. Muchas gracias por la invitación y espero vernos presencialmente lo antes posible. Gracias. Muchas gracias Jesús por tu intervención y estar hoy con nosotros. Pues si os parece, damos paso a Beatriz Vega. Bea. Hola, tía. Aquí estoy. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Soy Beatriz Vega y soy la responsable del área de familias de plena inclusión España y a mí me ha tocado el placer y el honor de presentar a una gran compañera y buena amiga. Yo os voy a presentar a Ángels Ponce que lleva muchos, muchos, muchos años trabajando en el movimiento asociativo primero y luego ya a nivel individual en el apoyo a familias de personas con discapacidad intelectual. Ella es una colaboradora permanente y constante de plena inclusión sobre todo en el ámbito de familias y ella va a hacer una intervención o nos va a intentar explicar pues cómo fomentar el bienestar emocional ante situaciones especiales como la que estamos. Ángels, sin más te doy palabra y tienes 30 minutos, ¿vale? Abres el micrófono y está todo listo. Bien, ya estoy a punto. Muchas gracias por invitarme. Voy a controlar el tiempo, Bea, si no me das una señal, pero voy a intentarlo. la verdad es que es un gusto estar aquí. No estoy acostumbrada a charlar de esta manera. Normalmente yo me gusta interactuar con las personas. Voy a tener que esperar al final. Pero deciros que yo pensé esta intervención mía para poder favorecer el bienestar de las familias que en este momento estamos confinadas en casa, pero también sirve para los profesionales y las profesionales. Espero que también sois familia y estáis confinados en casa. Yo creo que puede ser útil para todos. Quería destacar que esta es una situación estresante para muchas personas, ¿no? y que la podemos percibir como una amenaza o como una oportunidad, ¿no? Cabe esa posibilidad y es posible que sea una oportunidad y esto no es una frase hecha. Todo depende de la manera como la miremos, ¿no? De nuestra actitud ante eso. Es una situación estresante para muchas familias porque por un lado estamos en una situación de alarma, ¿no? En un estado de alarma en el que nos han confinado en casa. Hemos roto con todas las rutinas que teníamos hasta ahora. Todas. No salimos a trabajar, no salimos a hacer deporte, no nos vemos con nuestros familiares y amigos, se ha roto toda la normalidad. Es más que nunca difícil conciliar, ¿no? Si no podemos trabajar, atender a los niños o es muy difícil hacerlo en este momento desde casa. se ha disparado la preocupación que sentimos, ¿no? Hay muchas cosas que ocupan nuestra cabeza y que generan grandes preocupaciones, ¿no? Estamos preocupados por nuestra salud, estamos preocupados por la salud de nuestro país, por la economía de nuestro país, ¿no? Es como nuestras preocupaciones se han hecho muy, muy grandes y además son compartidas no solo por las personas de un país, sino yo creo que ya a nivel global. Pero para las familias que tenemos un hijo con discapacidad, formamos parte de uno de los colectivos más vulnerables, ¿no? Eso nos da cierta ventaja y es algo que he escuchado en estos días algunas familias que han compartido el hecho de que han dicho, bueno, lo que era mi preocupación individual, ¿no? Por la investigación en la enfermedad rara de mi hijo, hasta ahora era yo quien había estado en el hospital confinada o en casa confinada en situaciones especiales que yo creía individuales, ahora son situaciones compartidas por muchas otras personas, ¿no? Por tanto, en cierta manera algunas personas ya estuvieron aquí. Las familias nos hemos quedado sin una parte muy importante de nuestra red de apoyo, que son los centros, los servicios y los profesionales que necesitamos y en los que confiamos. Nos hemos quedado sin ellos, estamos en casa atendiendo a nuestros hijos las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Tenemos una gran preocupación, además de las otras, muchas familias han compartido conmigo la preocupación que tienen por la pérdida no solo de las rutinas de sus hijos, sino por las terapias específicas, ¿no? Y todo el trabajo que los profesionales hacían con ellos, ¿no? Y que podíamos delegar hasta ahora, ¿no? La logopedia, la fisioterapia, ¿no? Lo que aprendían en el cole o en el centro ocupacional, da lo mismo, ¿no? Además de estar preocupados por la salud y la economía, tenemos estos, estas preocupaciones añadidas y por tanto se añade otro miedo que es el miedo al retroceso, ¿no? Muchas familias tienen en la cabeza el miedo a va a perder, ¿no? Lo que ha aprendido hasta ahora mi hijo y que tanto nos ha costado. Todo esto junto tiene un efecto por un lado de sobrecarga de trabajo porque es real 24 horas al día cada día con muchas cosas y por el otro lado hay un elevado nivel de angustia. Y lo que voy a recurrir ahora es a unas habilidades y unas capacidades que todas las personas humanas tenemos y compartimos que es la capacidad de adaptarnos. Esa también es una de las ventajas que tenemos muchas familias con hijos con discapacidad que ya hicimos ese camino también el de la adaptación. Pues bien, estamos en una situación en la que también nos tenemos que adaptar. ¿Qué podemos hacer? Os voy a dar algunas claves. Desde mi punto de vista es importante para el bienestar que reconozcamos que estamos ante una situación difícil y esto es más importante de lo que parece. No podemos actuar o continuar con nuestra vida o pretender continuar con nuestra vida como si no pasara nada a intentar mantener nuestras rutinas y nuestras cosas sino que tenemos que partir es una situación difícil y esta es una estrategia muy importante si no planteate ¿qué le dirías tú a un amigo tuyo que te llamara de un lugar muy lejano? Imagínate que tienes a alguien viviendo en Canadá, Australia en otro tiempo y otro momento pero imagínate vive muy lejos te llama y te cuenta oye que nos han encerrado a todos en casa que nos dicen de momento que vamos a pasar primero eran 15 días ahora es un mes y aquí estoy en casa con los niños y encima con mi hijo con discapacidad imagínate que es alguien que te cuenta eso ¿tú qué le dirías? Seguramente lo primero es pues respira respira porque eso va a ser difícil ¿verdad? pues mi propuesta es que te lo digas a ti que ese sea el punto de partida es una situación muy difícil a ver qué puedo hacer con ella lo primero que deberías debería generar eso también es que fueras amable contigo mismo esto significa tú puedes seguir todas las recomendaciones de todos los psicólogos que están apareciendo en las redes o las que te voy a dar yo hoy también te las puedes tomar al pie de la letra si quieres o puedes pretenderlo pero tienes que ser amable contigo no todos los días van a ser iguales no todos los días vas a tener la misma energía y va a haber días que todo va a salir fantástico y otras del revés ten en cuenta que tienes derecho a eso que tienes tus limitaciones que no tienes siempre la misma energía que no siempre todo depende de ti por tanto sé amable contigo mismo y fíjate que esto es casi la primera recomendación porque se dice que si no somos amables con nosotros ¿cómo lo vamos a ser con los demás? estamos muy muy acostumbrados a ser muy amables con los demás ¿verdad? muy solícitos muy pendientes y eso nos sale rápido del corazón pero ¿qué nos decimos a nosotros mismos? hay quien dice que jamás trataríamos a alguien de la misma manera que nos tratamos a nosotros autoexigiéndonos pidiéndonos empujándonos ¿no? de venga tienes que hacerlo venga deberías ser fuerte venga deberías estar ahí venga deberías tener ánimo eso es lo que yo me digo a mí pero nunca le diría eso a nadie pues si no se lo dirías a nadie no te lo digas a ti y trátate con amabilidad es un aspecto importante fíjate que también te he dicho que tenemos que ser flexibles naturalmente es importante tener unas rutinas pero también es importante saber que las rutinas pues tienen que tener un margen ¿no? no podemos ser estrictos porque nos puede sentar mal eso tenemos que ser flexibles también tenemos que organizarnos todo el mundo nos recomienda eso y yo te recomendaría que al organizarte en casa cuentes con todos los miembros de la familia con la persona con discapacidad dentro de sus posibilidades también si todos vais a tener responsabilidades ellos también y no pretendas asumirlo tú solo o tú sola habitualmente ¿no? organizaros entre todos es una maravillosa oportunidad para repartir funciones y también con los hermanos también muchas familias me han comentado que los hermanos tienen un papel activo en la familia y que ellos también se pueden ocupar un rato de jugar con su hermano con discapacidad ¿no? dentro del programa eso está bien y lo subrayo porque a veces puedo creer que yo como madre o padre tengo que estar atendiendo todo el rato a mi hijo con discapacidad hay más personas en casa reparte el trabajo naturalmente tienes que tener en cuenta las necesidades de todos los miembros de la familia pero las tuyas también ni más ni menos pregúntate la manera más fácil es que te preguntes cada día al menos una vez al día ¿qué necesito yo ahora? porque a veces si te conectas contigo te vas a dar cuenta que a veces lo que necesitas es descansar o es salir de una situación estresante ¿no? y siempre es mejor estar conectado y darse cuenta para salir ¿no? si es el caso que dejarse llevar por la situación y perder los nervios por ejemplo cubrir las necesidades de nuestros hijos con discapacidad supongo que Marga va a hablar mucho mejor de esto pero hay familias que están muy preocupadas pensando que claro como mi hijo no va a ir a toda la estimulación que recibe habitualmente es algo que tengo que cubrir yo cuidado con eso ¿no? cuidado porque las mamás y los papás también estimulamos haciendo actividades cotidianas creo que Marga va a hablar de ello ¿no? no es necesario que te pongas a hacer terapia en casa de madre o de padre porque eso hacer de madre o de padre tenemos una exclusiva como madres y padres y es que somos capaces de estimular el sistema de calma que hay dentro de nuestro cerebro que compartimos con todos los mamíferos sabéis que los mamíferos nacemos con antes de tiempo ya no salimos preparados para salir por el mundo ¿no? necesitamos un tiempo para desarrollar todas nuestras actividades y todos los mamíferos para crecer necesitamos estimular ese sistema de calma que se activa en la edad precoz con las caricias con el tono de voz de mamá de papá con ese ánimo sobre todo es con el tacto y con la voz de apoyo y eso lo podemos seguir haciendo siempre y es muy importante en tiempos de estrés cuando yo digo que cuides de ti es que cuides de o que atiendas a tus propias necesidades es que cuides de tu salud física y de tu salud emocional también o mental también la física ya sabes cómo hacerlo ¿no? hace ejercicio físico come sano descansa y la salud mental pasa mucho por darte cuenta donde tienes la cabeza en cuáles son tus preocupaciones y regular un poco eso la tendencia puede ser como necesitamos información es estar siempre conectados con lo que está pasando en nuestro país ¿no? en el parte de altas de bajas de infecciones y todo eso no es necesario hacer eso las 24 horas en el día porque como lo están haciendo permanentemente siempre que abras la tele o abras un periódico digital te vas a encontrar con esos datos dosifica la información y naturalmente vete a fuentes fiables de la información el problema de estar tan sobre conectados es que también puede ser muy angustiante ¿no? de lo que puede pasar ahora todo el mundo ya está en lo que puede pasar con las escuelas los cursos escolares es la economía española quien sabe céntrate en el momento en el aquí y en el ahora y resuelve lo que tengas entre manos día a día esa es una gran recomendación también parece muy sencillo ¿no? pero quizás no lo sea tanto para cuidar también del bienestar emocional yo recomiendo mucho el humor el sentido del humor la creatividad ¿no? yo practico eso os pongo este ejemplo yo no estoy muy conectada con las redes pero por la noche en familia tenemos el rato de reírnos y es cuando cojo todos mis grupos de whatsapp y todos los vídeos que han pasado esos memes que hacen y nos pasamos un rato riendo eso es muy importante porque tu cerebro segrega endorfinas riéndote haciendo actividades creativas pasando rato con la familia también ¿no? realmente esta situación nos da la oportunidad de pasar tiempo con la familia y conocernos mejor y dedicarnos un tiempo también es interesante que lo alternes todo que tengas un espacio individual y un espacio compartido voy terminando ya porque otras recomendaciones que te mantengas conectado o conectada con tu red de apoyo la soledad es lo peor que te puede pasar en momentos de estrés por tanto intenta mantener el contacto a través del teléfono videoconferencias whatsapp como quieras con tu comunidad con tu red de apoyo más cercana ¿no? con tu familia con tus amigos con los profesionales que también en este momento te están ofreciendo apoyo ¿verdad? eso relaja ¿no? muchas familias describen como recibir en casa esa llamada del profesional que lleva a mi hijo a mi hija simplemente preocupándose ¿cómo estáis? ¿necesitáis algo? eso da una calma increíble ¿no? quería destacar esto también porque esto es muy muy importante para muchas familias esa llamada que estáis dando los profesionales ¿no? y nada voy a terminar recordando pues que lo importante es vivir el momento respirar conectar ¿no? contigo con el momento presente con el día que hace adaptarte y y seguir gracias pues muchas gracias Ángels te has ajustado muy bien al tiempo incluso han sobrado algunos minutillos que luego aprovecharemos al final porque se me ha olvidado comentarlo al final de las tres exposiciones habrá un turno en el que se contestarán las preguntas que aparecen en el chat y también las dudas o comentarios que queráis hacer ¿vale? entonces sin más Sofía damos paso a la siguiente exposición muchas gracias Ángels muchas gracias Ángels y Bea pues si os parece damos paso a nuestra compañera de Plena Inclusión Extremadura Almudena Contreras Buenas tardes compañeras y compañeros y familias también que bueno también son compañeras y compañeros míos como bien ha dicho Sofía soy Almudena pertenezco a Plena Inclusión Extremadura y bueno también me gusta decir que pertenezco a una asociación a Plena Inclusión Montijo como mamá creo que la gran ponente que viene ahora necesita poca presentación pero bueno como estamos tanta gente conectada por si alguna familia no ha escuchado nunca que lo dudo no ha escuchado nunca hablar de ella Marga Cañada es directora de la Alquería de Valencia y terapeuta ocupacional profesora de la Universidad Católica de Valencia y nos gustaría decir y quedar muy claro que desde el minuto uno que se le llamó desde Plena Inclusión empezó a formar parte de este gran grupo y es una de las personas que está presentando el canal de atención temprana desde el minuto uno empezó a mandar protocolos información hacer trabajo en red y está conectada las 24 horas no porque necesita dormir pero ya decimos que duerme poco esta chica como todos sabemos es una es la propulsora una de las grandes propulsoras de de las prácticas centradas en familia en España así que quien mejor que ella para hablarnos de cómo aprovechar las rutinas de cómo aprovechar las rutinas como oportunidades de aprendizaje en nuestro día a día aquí en casa si ya lo podemos hacer en el día a día en estos días de confinamiento pues también podemos aprovecharlo y mucho y ella nos va a contar muy bien cómo podemos hacerlo te doy paso Marga bueno buenas tardes a todos en primer lugar agradecer la oportunidad que nos da plena para estar juntos y para compartir aunque sea en estos momentos pues un ratito yo me me he preparado un power simplemente porque me guío mucho por las imágenes y lo voy a compartir de acuerdo a ver vale ya creo que he hecho algo que raro a ver compartir pantalla espero que lo veáis lo vemos perfecto Marga lo abro mejor y así si lo quieres poner en presentación completa bueno pues me he hecho un power sobre todo para guiarme un poco lo que va a ser la presentación lo primero que vamos a hablar ya habéis visto el título de la ponencia es que son las rutinas yo creo que en este momento lo que hay que entender es que cuando hablamos de rutina lo que nos estamos refiriendo no es que sea algo rutinario que justo creo que en estos momentos es de lo que menos podemos hablar de algo rutinario es las actividades que realizamos durante la vida diaria las actividades que realizamos en el día a día cualquiera de ellas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y que cada uno tiene sus rutinas esto es importante entender porque a veces parece que ya existe un protocolo ¿no? de rutinas establecido como os decía realmente las rutinas lo que tenemos que hacer es intentar sobre todo cuando estamos trabajando en la intensidad de la intervención ver que sean de interés y de motivación tanto para la familia como por supuesto para la persona con discapacidad y importantísimo que haya participación dentro de estas rutinas fijaros yo creo que es el mejor momento creo que estamos en un momento en el que si algo nos está haciendo reflexionar esto es de la importancia que tienen las prácticas centradas en la familia y en las personas con discapacidad prácticas centradas en la persona y mucho más conocido quizás mucho menos en la familia yo tengo que decir que hoy en día hablar de rutinas pues puede parecer el estar encerrados fíjate que mal hemos perdido las terapias pero que suerte hemos tenido de que la ciencia lleva años años os puedo decir la friolera desde los años 70 demostrando que no aprendemos en media hora ni en tres cuartos de hora de terapia que donde aprende uno es durante el día en sus entornos naturales en los sitios donde suele realizar su vida donde puede generalizar y sobre todo en aquello donde la persona está acostumbrado a desenvolverse junto con las personas que lo hacen a mí esto ahora con todo este tema que decimos es verdad perdemos perdemos bueno pues a lo mejor aprendemos a darnos cuenta de eso ¿no? ¿dónde estamos aprendiendo? nos tiene que ayudar también a reconocer las fortalezas yo creo que muchas veces somos familias los que tenemos hijos con discapacidad de que claro estamos acostumbrados a que siempre tenemos que ir buscando algo que tiene que hacer nuestro hijo como no lo hace como no lo hace pues entonces cuesta ver la fortaleza porque es el que no hace lo mismo que los demás pocas veces nos cuesta les decimos qué bien que lo has hecho lo que has hecho ¿no? porque estamos acostumbrados a ver siempre que van por detrás y también a veces nos cuesta identificar cuáles son sus prioridades y sus necesidades no las nuestras ya como familia solo ni siquiera las de profesional ni siquiera la prioridad del maestro ni siquiera la prioridad de los otros sino la de ellos ¿cuál es su prioridad? para poder desarrollarse para poder participar y eso pasa por dar competencias también dar confianza a nuestros hijos fijaros yo estaba buscando y ahora bueno hablando de rutinas pues todos como antes decía Ángels nos están sacando unos materiales muy bonitos ¿no? yo veía pues este que ha sacado UNICEF habla con la familia las tareas leer ponte todo ¿no? lo que tenemos que hacer seguramente que os ha llegado un montón de estos materiales y bueno ejercicios ¿no? que podemos hacer claro yo no sé perdonadme pero me gusta bajar a tierra bajar a tierra y decir sí muy bonito decirle al otro lo que tiene que hacer todos los días pero claro yo también os lo digo si tengo el cuerpo de la pedroche y me pongo así a Mogonero en Facebook o si tengo el gimnasio que tiene este señor y esta señora donde toda la familia hace la gimnasia así es fácil pasar un un aislamiento ¿no? o hablar de rutinas ni que contaros esta imagen que ahora a lo mejor a muchos os viene a la cabeza de lo que está pasando yo no la había visto cuando la he encontrado y digo ostras si ya nos estaban avisando no sé si los demás la habían visto y de hecho fijaros ahora ya cada uno ya va sacando como en su país va acumulando eso hace que las rutinas no sean tampoco tan fáciles de seguir ¿no? para las familias ¿qué pasa? pues claro hemos acumulado tanta comida que ahora vamos y le decimos a nuestros hijos que no coman que no coman y que no coman porque en el centro que va llevan daños diciéndonos que hay que cuidar su dieta que hay que cuidar su alimentación y yo con la ansiedad de que mi hijo no coma pero luego cuando se acuesta soy yo la que claro tengo tanta comida que algo tengo que hacer a esto sumarle el teletrabajo el teletrabajo en casa ¿no? también fácil pero hablar de teletrabajo lo primero tienes que estar comiéndote la comida que has comprado mientras trabajas luego tienes que estar cocinando mientras trabajas y atender a los niños y a los hijos mientras trabajas y aparte ¿no? hacer las terapias que te han mandado las terapias que nos están bombardeando que tenemos que hacer con ellos pero nuestros hijos pues realmente a lo mejor lo que quieren es hacer esto ¿no? es otro tipo de actividades otro tipo de rutinas en el momento en el que estamos yo creo que bueno que en este momento hay que reinventarse también y que hay lo primero antes de plantearnos la terapia como terapia tenemos todos que sobrevivir sobrevivir como pareja sobrevivir como familia y ante este aislamiento y las rutinas pues disfrutarlas tal y como nos estén viniendo en el momento en el que estamos y eso pasa por como os comentaba antes dejar participar a nuestros hijos dejarles que colaboren y participar es que ellos estén implicados en lo que hacen que ellos hagan donde lleguen vamos a conocerles yo os decía vamos a conocerles a veces vamos corriendo el día a día no nos da la oportunidad de ver como nuestro hijo puede preparar una ensalada pero porque no es porque yo no deje a mi hijo preparar la ensalada sino porque me tengo que ir a trabajar y entonces si él prepara la ensalada hoy no comemos y si tengo que dejarle que él tienda la ropa yo estoy cansada hay que hacer otra actividad no llegamos y si prepara el desayuno no llego al trabajo por la mañana no creo nunca que sea una falta de posibilidades ni de dejadez de la familia es muchas veces la falta de tiempo bueno pues a lo mejor ahora es el momento de aprovechar ese tiempo para darles la oportunidad y aprovechar ese tiempo fijaros es que ellos lo hagan a mí me gusta poner estas imágenes porque quizás ahora mismo ya muchos pues estéis cansados no sabéis cómo poneros siempre digo que a lo mejor alguno no está ahí tomando nota pero bueno toma nota porque por la cámara le está viendo su jefe y como le está viendo su jefe luego le va a preguntar pero a lo mejor lo que está anotando no es lo que yo estoy contando está anotando que a ver si esto acaba y se va al supermercado a comprar más o se va de compras o yo no hago más que pensar como tengamos que dar dando charlas online a mí las canas ya cómo me van a salir ¿no? porque necesitamos hacer algo participar no es estar por estar no es que nuestros hijos estén no es esto que os pongo ahí no es que ellos estén y nosotros le cojamos la mano y que nosotros le hagamos todo por él ahí no le estamos dando oportunidad de participar participar es diferente participar es que le demos la opción de hacerlo ellos y eso es verdad que requiere paciencia requiere paciencia porque hay que contar antes de hacer las cosas nosotros hay que darles tiempo que creo que ahora es lo que nos está sobrando a todos en familia ¿no? ese tiempo para poder conocernos y descubrirnos dejémosles participar a ellos veamos sus fortalezas me gustan muchas estas imágenes que me conocéis ¿por qué? por lo que os decía antes no hemos visto muchas veces lo que son capaces de hacer vamos a valorarles a reconocerles aunque sea un poquito lo que ellos consiguen esto fue una enfermera en Estados Unidos en la unidad de cuidados intensivos les ponía la capa de superhéroe ¿para qué? para hacer ver que no eran niños que no podían sino niños que estaban luchando por sobrevivir es una mirada diferente ante las personas con discapacidad y luego hablamos muchas veces del desarrollo de los chicos no van a la terapia van a perder lo que decía antes Ángels bueno fijaros esta imagen yo cuando los padres me dicen vamos a perder la integración sensorial vamos a perder el taller de motricidad vamos a perder la actividad de atención de secuenciación la lectoescritura las matemáticas fijaros un segundo en esa imagen tan simple la cantidad de cosas que el niño está trabajando cantidad que está poniendo pases secuenciación reconocer letras y además está disfrutando con esa actividad es una actividad que le va a interesar todo lo que nos podamos imaginar esos conceptos que transmitimos los profesionales en los papeles se puede llevar a cabo en las rutinas y además es lo que os decía antes estamos de suerte la ciencia lo avala fijaros quizás ahora es momento de estas rutinas son diferentes compartir con su hermano viendo la televisión le puede permitir la interacción la atención conjunta además podéis aprovechar que os ayuden con rutinas yo fijaros hay a mi hijo hasta le he puesto las dos manos ocupadas así evito que con la mano se golpee de lo nervioso que está a veces entonces bueno vamos a hacerles que participen con nosotros incluso algunos mirad nos está dando por grabar vídeos pues oye si ellos se sienten protagonista y yo mi hijo cada día me dice me lavo la cara para grabar el vídeo pues bueno ya consigo así que se lave la cara y trabajar la propia sección y todo lo que queráis ¿cuál es el rol como profesionales? nuestro rol como profesionales y es lo que tenéis que pedir los padres es que en este proceso de aprendizaje de acompañamiento es que os acompañemos que os sintáis acompañados hoy en día la teleintervención también se está demostrando que compartiendo vídeos de nuestros hijos nos pueden echar una mano y es muy importante hace ya 10 años que podéis encontrar documentos escritos sobre la importancia y las ventajas de la intervención hasta en chicos sordociegos se ha visto que los resultados eran los mismos que con una intervención directa siempre y cuando por supuesto se tenga en cuenta las prioridades las necesidades las rutinas y sin olvidar ese modelado de las familias ese coaching ese acompañamiento ¿no? con vídeos con modelados que nosotros podemos coger muñecos como podamos ¿cuántos de vosotros ahora estaréis viviendo estas situaciones ¿no? decir ya no sé lo que hacer estamos desbordados ¿y qué hacemos? esto de rutinas ahora ¿qué hacemos? yo no puedo dar muchos consejos de qué hacer ahora pero sí que es cierto que a veces lo que nos damos cuenta es que nuestros hijos no pueden ¿cuántas veces hemos dicho en las familias me toma el pelo? y por eso necesitamos a los profesionales solos a veces no sabemos lo que son capaces de hacer nuestros hijos pero no los necesitamos para que se los lleven a una habitación a hacer una terapia los necesitamos para que les hagan autónomos en su vida diaria y aprendan en esos contextos esto nos produce mucho estrés a las familias mucho y bueno ahora está muy de moda vamos a hacer mindfulness vamos a hacer todos el yoga ¿no? vamos a ponernos y a relajarnos yo creo que lo importante es esto ¿hasta dónde queremos llegar hoy como familia? a lo mejor ahora es tiempo de plantearnos esto arriba ha sido poniendo frases no sé si se va a dar tiempo a leerlos pero que no nos tenemos las cosas como un asunto de vida o muerte o vamos a morir muchas veces yo creo que lo importante es dónde queremos llegar y para acabar bueno lo tengo que hacer con el gran maestro yo creo que para acabar tengo que poner la frase de Javier Tamarit el cual siempre nos ha dicho que no preparemos a nuestros hijos para luego incluirlos la vida se vive viviéndola desde un enfoque inclusivo no hacemos terapia aprovechamos las oportunidades de aprendizaje de su vida diaria muchas gracias gracias a ti para compartir pantalla ¿ya? sí gracias a ti Marga como veis todo muy muy claro y hablándonos de que tenemos que aprovechar las rutinas del día a día y sobre todo el darles la opción a participar me ha encantado eso Marga ¿me deja de compartir pantalla? sí ah vale digo a veces están viendo da igual no pasaría nada pero bueno ya ha dejado vamos súper bien de tiempo así que Sofía te doy paso para que presentemos a la siguiente exponente y así habrá más tiempo para el foro perfecto gracias Almuena sí efectivamente estamos muy bien de tiempo así que doy la palabra a Berta González para que presente a la siguiente a la siguiente persona y deciros que al final como os ha comentado Bea podéis ir poniendo las las preguntas en el chat y luego la luego haremos un debate entre las tres ponentes muy buenas tardes a todas y a todos como estáis y participación va a seguir siendo también el tema central de la siguiente intervención como muchos sabéis apoyo activo es uno de los temas y estrategias más importantes que estamos intentando promover en plena inclusión la participación poniendo el foco en las personas que presentan más necesidades de apoyo que también en estos momentos de gran dificultad pues es un grupo de personas que nos preocupa especialmente cómo están viviendo esta situación y por eso hemos entendido que la intervención de Laura Garrido ahora para hablar de apoyo activo en el día a día pues era una cuestión fundamental Laura Garrido como muchos sabéis es directora técnica de APADIS de Plena Inclusión Madrid es colaboradora de Plena Inclusión Confederación y de muchas federaciones también sobre todo tratando de implementar en las organizaciones tanto el apoyo activo como el apoyo conductual positivo es una persona especialmente comprometida con la mejora de la calidad de vida de personas con grandes necesidades de apoyo y bueno pues en estos momentos gestionando toda esta situación de gran dificultad en residencias con familias en sus domicilios etcétera así que bueno Laura muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y te doy paso para hablar de apoyo activo en el día a día en el hogar muchas gracias Hola buenas a todos da un poco de vértigo hablar para todas las personas desde un espacio además vacío porque además he cogido el coronavirus así que desde la experiencia lo puedo hablar vale muchas gracias a todos pues por primera plena inclusión por haber contado conmigo y sobre todo en este tema de apoyo activo que la verdad es que para nosotros tanto en las residencias como en el apoyo a familias está siendo de una importante reflexión pues porque en este momento en el que dada la situación hemos empezado a dar prioridad a la parte asistencial y en esas situaciones en las que nos estamos encontrando en situaciones de aislar a las personas situaciones de tomar decisiones por ellas sin ellas pues vemos muy importante la parte pararnos frenar reflexionar también en las prácticas que todos estos días hemos tenido que llevar a cabo y en la necesidad de una cosa que estaba diciendo Marga y que se ha repetido en toda su charla la necesidad de la participación de las personas con discapacidad en todo este proceso y creo que es de vital importancia y de vital necesidad el que los tengamos en cuenta que participen que sepan la situación que se está viviendo y que también bueno pues en el hogar también ellos pueden tener una parte muy activa y será muy importante pues para asumir toda esta situación que ellos desgraciadamente también como nosotros sin elegir pues tienen que llevar a cabo ¿no? y por eso bueno pues para mí hoy era ahora no sé por qué no pasa a ver yo tengo el control ¿verdad Sofí? sí lo tienes y no pasa porque no pasa a lo mejor os lo haces con el ratón y le das la siguiente diapositiva no pasa vuelve a compartir o sea quita la pantalla y le vuelve a compartirla que a veces a ver qué presión a ver ahora veis mi pantalla ¿no Sofí? no ahora no vemos nada te vemos a ti ¿ahora? ahora vemos tu pantalla vemos que pone tomar parte colaborar cooperar vale y bueno en este tema una diapositiva que para mí es muy importante y bueno creo que me voy a repetir en muchas de las cosas que ha ido diciendo Marga y nosotros lo planteamos más desde el enfoque del apoyo activo pero que está muy relacionado con todos los planteamientos que haya dicho ¿no? en el que participar lo tenemos que tener en cuenta ¿no? como intervenir como contribuir como cooperar como tomar parte ¿no? y la participación es importante que ahora en este momento tengamos en cuenta que la participación tenga las necesidades de apoyo que tenga las personas deben de tener una posibilidad de poder participar en lo que está sucediendo en su vida ¿no? y para ello es importante además que participen porque es lo que les puede ayudar a ejercer el control sobre lo que está sucediendo ahora mismo en el que además no hay días de la semana que un domingo es como un lunes que un sábado es como un domingo en el que estamos perdiendo incluso nosotros ¿no? un poco lo que es la sensación temporal en que día de la semana nos encontramos nuestros padres están todos los días en casa con nosotros la rutina a veces los padres desgraciadamente pues por las circunstancias de los servicios están o las circunstancias del día a día están constantemente en el teléfono o están constantemente trabajando es muy importante ¿no? que ellos puedan tener un control sobre lo que está sucediendo en su vida y sobre lo que en su vida está pasando una cosa también además que yo me venía planteando estos días en esa situación ¿no? de además yo de repente me aíslo o bien porque no tengo contacto con mi familia porque estoy en una residencia o bien no tengo contacto con el centro o con el servicio donde yo venía yendo todos los días de repente ¿cómo puedo saber cómo está la gente que está afuera? ¿cómo puedo saber ¿no? que pasados ese mes que estemos aislados de repente toda la vida ha cambiado ha habido personas que han desaparecido ha habido situaciones complicadas que han podido vivir las personas y por eso es importante ¿no? que nosotros también tengamos un aterrizaje en las personas en las que sepan en lo que está sucediendo en el exterior en el que sepan lo que está sucediendo a sus compañeros a sus amigos a sus familiares ¿no? pues para que cuando de repente esta situación cambie esta situación se acabe esto no sea un colapso emocional también para ellos esto parte también muy importante ¿no? esa parte emocional también esa parte también que tenemos que cuidar porque según lo que la intervención y el trabajo que hagamos ahora ayudaremos a que cuando esto acabe las conductas desafiantes que puedan aparecer o los problemas de conducta que vayan a surgir después de esa situación podamos anticiparnos lo máximo posible porque las personas han podido tener un control sobre sus vidas porque tienen un contacto y porque han formado parte de toda esta situación para eso ¿no? de repente bueno pues volvemos a rememorar que es esto del apoyo activo un segundo porque es que si me veo la cara no puedo ver lo que estoy diciendo y perdonad vale ahora ¿qué es esto del apoyo activo? pues el apoyo activo debemos recordar y tenemos que volvernos a la cabeza a ver que es un modelo sistemático de trabajo que nos va a ayudar no a ver cómo las personas pueden participar en esas actividades del día a día y de ahí conseguir que esas actividades en las que vayamos a hacerles que participen consigamos que tengan experiencias significativas experiencias significativas que ahora mismo quizás son complicadas pero son experiencias significativas es poder participar en poner una lavadora en hacer el bizcocho en poder colaborar y tener presencia en todo lo que en mi casa está sucediendo y es desde ahí donde tendremos que buscar qué actividades vamos a incluir y desde ahí importante que esto que nos decía el apoyo activo de que las personas no pueden estar a espaldas de sus vidas es algo que debemos mantener ahora más que nunca situaciones que ahora yo sí quería traer esta foto que para mí es una foto muy significativa en cosas que hemos ido consiguiendo en el apoyo activo que ahora no vamos a poder hacer porque no vamos a poder salir a ir a la huerta porque no vamos a poder ir a hacer escalada porque no vamos a poder hacer una serie de cosas pero sí que importante que no perdamos la mirada en que al final lo que queremos es conseguir que las personas participen en cosas como las que participamos los demás y que lo que nos va a ayudar el apoyo activo y estas ideas que os vamos a plantear hoy es a darnos estrategias para promover esa participación para promover la participación de las personas en las cosas que hacemos los demás no debemos de olvidar en esta mirada y por qué damos importancia al apoyo activo en que para todos es importante ser parte de una comunidad y entonces a las personas con discapacidad que van a estar en vuestras casas también necesitan sentirse parte de esa comunidad salir a aplaudir en ese 8 de la noche cuando todos estamos saliendo y compartimos con nuestros vecinos el que es el momento de dar gracias a los médicos y enfermeras que están ayudándonos para salir de esta situación en ser parte de esa comunidad en a lo mejor en charlar con el vecino desde la ventana y decirle hola y saludar y tener un contacto con otra parte en ser parte de la comunidad y seguir teniendo contacto con las personas de referencia de sus servicios de su familia y fomentar para mí una de las cosas más importantes está siendo poder cenar con mis amigos poder hacer Skype o poder hacer a través de las millones de aplicaciones que ahora están saliendo en la que me pongo en mi mesa estoy cenando con ellos y compartimos ese momento y ese momento también lo tenemos que conseguir hacer con las personas con discapacidad intelectual que no pierdan esa manera de visualmente ver y aunque una persona no tenga lenguaje o no podamos pensar que no va a percibir o que no se va a dar cuenta ¿no? cuantas veces decimos es que no se va a dar cuenta ¿qué más da? sí se va a dar cuenta necesita escuchar gente del exterior escuchar voces escuchar y sentir que algo diferente se mueve y por tanto ese derecho no lo debemos de perder y ese derecho lo debemos de conservar importante ¿no? dicen pues para todos es importante tener buenas relaciones con familias y amigos y por tanto ¿no? ese contacto me decían el otro día pues si no tienen móvil pues podamos volver a la carta y a lo mejor tenemos que escribir cartas y volver a mandarlas correo sigue funcionando un día sí uno ¿no? y a lo mejor llegan más tarde o hacer bueno pues al final hay que darle a la creatividad y buscar maneras diferentes yo creo que ahora mismo casi todos ¿no? tenemos móviles y bueno pues la prueba está que hoy 6.000 personas conectadas y por tanto esto de las nuevas tecnologías cada vez es más accesible para todos y está más de la mano de todos importante también ¿no? es seguir teniendo oportunidades de experiencias para desarrollarse y aprender decía Marga ¿no? que además ¿dónde aprendemos? pues en el entorno natural donde estamos y entonces por tanto no debemos de perder la oportunidad de que las personas durante este mes no pueden estar paralizadas viendo la televisión todo el tiempo no pueden estar paralizadas sin apenas tener experiencias porque entonces irán perdiendo muchas habilidades irán perdiendo mucha estimulación y es importante que esto no lo dejemos de lado y por tanto bueno pues tendremos que buscar qué oportunidades de experiencias para aprender para desarrollar habilidades podemos generar en pequeñitos pasos en pequeñas secuencias que ayuden a que las personas puedan estar vivas y no perder ¿no? la posibilidad de hacer elecciones y controlar sus vidas pues puede ser el que nos sentemos los lunes a generar el menú de comida que vamos a hacer en el que la persona participe en qué quiere comer en esos días de la semana o que elija determinadas películas que va a haber por la noche pero sí que generar en el entorno esas elecciones que hagan que las personas sientan que están dentro de lo que se está provocando y esa parte también de tener estatus y respeto ¿por qué estatus y respeto? pues porque sigamos viendo que las consideramos parte importante que la consideramos parte de esta situación que estamos viviendo que les contemos la información y no la ocultemos tendemos mucho a proteger a las personas pensando que si les damos información van a sufrir o van a tener situaciones complejas o a lo mejor no llorar delante de ellos pero va a ser importante que también compartan con nosotros nuestra angustia ¿no? yo ayer por ejemplo pues me entraba una angustia de estar encerrada y haber perdido el olfato y hoy me siento optimista y vivo pero creo que eso lo tengo que compartir con la gente que quiero y la gente que está a mi alrededor y desde ahí recibir mensajes positivos pero eso también si yo lo comparto ayudará a las personas también a irse habituando y saber que esto es una situación complicada y una situación complicada ¿vale? entonces bueno pues esta diapositiva que es una diapositiva muy importante en cuanto nos planteamos que debemos trabajar en el apoyo activo hoy la traigo aquí porque creo que son criterios que también tenemos que tener en nuestra cabeza porque tenemos que seguir consiguiendo ¿no? que las personas tengan ese estilo de vida socialmente valorado y no podemos perder en nuestra cabeza estos criterios en los que conseguir que las personas sigan desarrollando habilidades en este sentido ¿y qué podemos también trabajar? pues para todos es importante ¿no? y yo os quería pedir un minuto y que penséis en qué habéis dedicado hoy vuestro día a día ¿no? de si hiciéramos una lista pues yo me he levantado me he preparado el desayuno me he duchado me he puesto mis cremas que me gusta he escrito por varios mensajes he hecho llamadas telefónicas me he preparado la comida ¿no? y bueno pues esa lista de actividades que desarrollamos todos en nuestro día a día es importante que las pongamos por escrito y que nos sirvan de referencia para establecer no qué rutinas son las que vamos a establecer con las personas que apoyamos que apoyamos perdonad a vuestros familiares que a veces se me va más hacia mi realidad y esas rutinas en las que nosotros hemos ido colocando en nuestro día ¿no? y que nos están ayudando a que las horas pasen y que no se nos hagan días complicados tenemos que ver ¿no? en cuáles vamos a poder incorporar a nuestros hijos y en qué actividades ¿no? o qué oportunidades vamos a poder ir desarrollando pero sí que a veces el poner por escrito las rutinas que uno sigue ayuda luego a poder concretar en cuáles podemos involucrar a nuestros hijos cosas en las que todos hacemos normalmente pues actividades domésticas aficiones actividades de ocio como jugar a unas cartas hacer puzles bueno sí que pues cada uno ¿no? tiene más tiempo ¿no? yo en estos días creo que cada vez estoy teniendo poco tiempo para hacer actividades de ocio pero es importante ¿no? que para nuestros hijos podamos también sacar esos momentos de ocio y distensión también parte ¿no? de esos momentos al tener momentos en los que necesitan también estar más separados en estos momentos ahora mismo ¿no? en la que a veces sois familias muy amplias en las que estéis compartiendo muchos el espacio también el que tengan oportunidades de tener espacios solos en los que quizás estén un rato sin tener la presencia de los demás en la que no tengan el que tengan el permiso en un rato de tener para ellos mismos sus momentos también será importante que sientan que están ayudando a los otros el poner la mesa para sus hermanos el poner el hacer un postre para el resto de la familia esas cosas pueden ayudar también a esos sentimientos de sentirte capaz de sentir que estás apoyando a los demás y bueno pues esta parte de pasar un rato con nuestros amigos pues sí que fomentarlo ¿no? en la medida de lo posible ver qué estructuras o qué maneras tenemos de que puedan seguir teniendo contacto con otros compañeros que se puedan ver que se puedan saludar y creo que eso también es algo importante para su estima y para su día a día y desde ahí bueno pues ¿por qué participar en actividades va a ser importante? pues porque al final es lo que nos va a ayudar a sentirnos vivos a sentir que somos que somos personas y que pues tiene nuestro día a día va a tener un sentido porque si no al final los días van a pasar van a pasar y las personas a veces van a poder perder el sentido de lo que están haciendo importante también decía Marga la necesidad de previsibilidad y la necesidad de tener las rutinas estructuradas sin que esto suponga una saturación para vosotros porque entendemos que como os ponía ya en esas fotografías ¿no? de que tenéis que estar atendiendo al trabajo hacer la compra hacer las millones y millones de cosas que ahora tenemos que hacer en nuestra casa sin el apoyo de otros ¿no? y que nos están saturando el que las rutinas no nos esclavicen pero sí que van a ser necesarias os decía al principio ¿no? que además ahora que las semanas no sabemos si es lunes domingo porque no hacemos cortes adecuados sí que importante buscar referentes diferentes para cada día de la semana y a lo mejor el lunes es el día que hacemos el menú de toda la semana y el martes la llamada a los primos y el domingo pues volvemos otra vez a la tradición misa ¿no? pero sí que cada día identificáis una rutina clara que os ayude a que las personas discriminen en qué día se encuentran y de esa manera también les pueda ayudar a tener un mayor control y una mayor previsión de dónde se encuentran así que ¿no? que también cosas en las que hoy me planteaba a la hora de revisar por qué nos ponemos a hablar hoy de apoyo activo porque el apoyo activo también nos va a permitir ¿no? el que tenemos que tener nuestra creencia que las personas pueden y que tenemos que generar esas posibilidades de creer que ellos también pueden tener una presencia en todo lo que está sucediendo en sus vidas ¿no? y esta parte va a ser importante tenerlas en cuenta para que no les veamos una carga no les veamos como personas que no son capaces sino que cambiemos esa creencia y esas posibilidades en que se pueden involucrar las personas para estar involucrándose en lo que está sucediendo en lo que está sucediendo en su vida y desde ahí también muy importante en ese cambio de las creencias y actitudes en la participación de las personas en las explicarle ¿no? todo lo que está sucediendo a su alrededor si qué está siendo esto del coronavirus por qué y cuánto va a durar a veces por ejemplo a nosotros nos pasa el otro día que teníamos una dificultad ¿no? pues las personas por ejemplo que están en Apadis no van a poder visitar a sus familias presencialmente hasta que esto pase pues para evitar los contagios aquellas en las que se han quedado en las residencias y no venía un Miguel Ángel que todas las días nos pregunta ¿cuándo me voy a casa? ¿no? y su ritual es decir el sábado ahora la referencia constantemente le teníamos que decir cuando el gobierno nos deje pero sí que necesitamos ¿no? buscar esos referentes esos momentos en los que ellos temporalmente puedan ir identificando sin mentirles sin engañarles pero la realidad hoy es esta entonces bueno pues que sí que creer que ellos pueden entender creer que ellos también tienen el derecho a estar formando parte de toda esta realidad y no ocultarles o no generarles falsas expectativas sobre lo que va a suceder ¿qué nos dice el apoyo activo? ¿y qué estrategias os puedo dar para que bueno pues ahora vosotros digáis vale y con todo esto que dice Laura ahora yo que puedo hacer? bueno pues lo que nos dice el apoyo activo es que sí que a la hora de pensar determinadas las actividades que queráis hacer esas actividades lo que plantea no es que lo dividimos en una serie de fases por un lado hablamos de que necesitamos apoyarlos con diferentes niveles de apoyo en el que después tenemos que pensar escalonadamente estructurar las actividades en pequeños pasos y en cada uno de esos pasos pues tenemos que ver cómo generarles pequeños apoyos y constantemente dar mucho refuerzo para conseguir que la persona se quiera involucrar y se quiera introducir en la actividad que estamos haciendo si por ejemplo queremos hacer un bizcocho será muy importante que primero tengamos la preparación en la que decir dejar ya organizados los ingredientes en los que la vamos a necesitar para hacer la comida la persona una vez que vamos a introducirla en esa actividad tenerlas estructurados uno seguido del otro para que cuando la persona esté delante de los ingredientes le podamos ir dando las indicaciones una cosa importante es que quizás no tenemos que conseguir que la persona haga todo el bizcocho sino que participe en algunos de los pasos en los que estamos planteándonos que queremos que desarrolle si estamos haciendo el bizcocho pues a lo mejor va a tirar los huevos o si estamos haciendo la comida el que nos vaya pasando los elementos de los cuchillos para que nos los vaya dando y sienta que esa participación está siendo real y se está produciendo sí que es muy importante nos dice el apoyo activo que hay un reforzamiento constante para que la persona se quiera involucrar una de las cosas que diréis es que no le motiva es que no se siente con ganas de hacerlo y lo que nosotros hemos encontrado es que a la hora de introducir las actividades si vamos reforzando esos pequeños avances esos pequeños pasos las personas se sienten mucho más efusivas y tienen muchísimas más ganas de involucrarse por lo tanto yo lo que os planteo es que decidáis pues pon este plato o pon esta servilleta que lo estás haciendo fenomenal que agradecidos van a estar tus hermanos de que hayas puesto esta servilleta esos reforzamientos ayudarán a conseguir poco a poco que las personas se quieran motivar de hecho en estos momentos también de situación de aislamiento en la que hay una falta de motivación posiblemente por hacer cosas pues porque al final te sale una apatía el conseguir también ese poder de la interacción social como fuente de refuerzo en el que conseguir que tú como padre o como madre o como hermano le vayas diciendo a tu hijo que bien lo estás haciendo y eso le anime también puede ayudar a su autoestima o a querer seguir participando muy importante el estructurar las actividades en pasos en lo que nosotros llamamos el análisis de tareas que sería el desglosar esa actividad que te quieres plantear hacer con él en pequeños pasos para saber en cuáles le vas a involucrar es describir como cuando conducimos yo cuando cojo para describir a alguien como conduzco pues primero pienso doy al botón del coche piso el acelerador bueno ahora mismo ni me acuerdo de conducir pero yo si tuviera que pensar en cómo conducir tendría que cómo saco el coche a la hora de conducir desglosó los pasos en los que se secuencia esa actividad pues cualquiera de las actividades que queráis plantearos o de las áreas del día a día que os queráis plantear con vuestros hijos la idea sería que lo primero que hicierais es desglosarlo en pequeños pasos y posteriormente establecirais en cuáles son esos pasos en los que vais a decidir que vais a irle introduciendo poco a poco en la participación sobre qué vamos a poder incidir o sobre qué cosas os planteamos dónde meter actividades pues que veáis sobre todo esos tiempos de pasividad y inactividad en lo que vuestros hijos están más tirados en el sofá más aburridos más apáticos y pensar en esos tiempos qué actividades podéis plantearos meter o qué ideas podéis generar pues para que esos tiempos de inactividad no sean tan largos si no se les hagan los días tan largos también valorar en cuáles son los momentos en los que están como mucho más efusivos o están más nerviosos y desde ahí pues introducir en esos momentos quizás antes de que aparezcan determinadas actividades para conseguir que se cansen y que no lleguen a esos momentos de inactividad otra de las cosas en las que podemos incidir como os decía es aumentar la participación en las cosas en las que están pasando en relación a su vida pues ya sea buscar en internet cuál va a ser la compra y decidir a través de internet cuáles son los elementos bueno pues al final ahora internet nos da muchas vías de poder abecer para conseguir que estas cosas se desarrollen importante el que tengan relación con su comunidad una contribución no de alguna manera hacia las personas con las que cuestan una de las acciones por ejemplo que muchas familias están desarrollando pues es hacer mascarillas o cosas por la sociedad y ver también como vosotros con vuestros hijos podéis descubrir o encontrar cosas aunque sea un cartel para sus compañeros que están en las residencias o frases bonitas que puedan mandar serán cosas que las que ellos se puedan sentir partícipes y se puedan sentir únicos y eso va a ayudar también a ver que tienen una contribución y una relación con la comunidad y también buscar que esas actividades significativas en el sentido de que sean funcionales que tengan un sentido no podemos tener a nuestros hijos todo el día pintando mandalas o viendo películas porque eso al final tampoco les va a cargar de sentido o significado de lo que están haciendo y este encierro va a ser muy largo como para que no tengamos determinadas actividades para las personas que puedan tener un significado o un sentido y bueno esto desde aquí sí que importante os decía al inicio en lo que nosotros hablamos de la preparación la preparación habla que preparar las actividades bien saber qué necesidades de material vamos a tener cómo le vamos a convencer en qué momentos del día se van a desarrollar van a ser puntos importantes para que consigáis la máxima motivación porque si no posiblemente bueno pues si lo hacemos cuando justo estaba viendo la película en la que se ha ofuscado o esa película en la que entra en bucle mucho tiempo pues a lo mejor no es el mejor momento sino que a lo mejor el mejor momento para involucrar a vuestro hijo en una actividad es en la mañana cuando está más activo y cuando no ha empezado todavía a meterse en determinados bucles entonces bueno pues sí que la preparación en las cosas necesarias en los momentos necesarios y cómo se lo vamos a presentar van a ser criterios importantes a tener en cuenta y para lo que nosotros hablamos de oportunidades de participación qué ideas podemos daros para que vuestros hijos se involucren en las actividades que les podáis decir pues como os decía comidas con amigos y familiares hay una aplicación por ejemplo que se llama House Party que es divertida conciertos virtuales Alejandro Sanz y otros muchos cantantes que pueden ser de su gusto de su interés están colgando vídeos y conciertos que les pueda ayudar a no solamente ver vídeos de YouTube sino también conectar con gente que te habla y que te comenta que yo creo que es una parte importante no solamente en este momento que todo lo virtual está tan en nuestro día a día sí que esas posibilidades pueden ayudarnos a que también te hablen o que interacciones de otra manera seguir hablando sentir a las personas de referencia compañeros y también establecer esos momentos en el día en los que comentar sobre lo que está pasando afuera comentar sobre aquellas personas que estén hospitalizadas cómo nos sentimos cómo está siendo la realidad fuera de las puertas de nuestra casa y propuestas en casa pues momentos a la belleza ahora mismo pues fuera cuando salgamos no nos podemos maquillar que el maquillaje es malo para el contagio del coronavirus pero quizás sí que pues hacer y dedicar con nuestros hijos a generar mascarillas y pues se pongan mascarillas cosas muy sensitivas ¿no? el limarse las uñas el ordenar y colocar pues ¿no? que son actividades que estamos haciendo todos que vamos a dejar las casas como vamos más limpias que el jaspe y tiempos para cocinar ¿no? pero que son cosas como las que hacemos todos los demás pero sí que busquemos esas situaciones esas rutinas que estaría bien ubicadas en un panel semanal para saber lo que vamos a hacer cada día por tanto sí que os recomendaría establecer un horario con las rutinas ¿no? de en un panel pues cada uno de los días con una simbolización de color diferente en la que os decía que cada día sí que esté identificado con una oportunidad de participación diferente y que nos ayude ¿no? a ir identificando si es de mañana o si es de tarde y que nos ayude también pues a poder estructurar a las personas y bueno al final lo que las personas con discapacidad nos piden es lo que pedimos cualquiera de nosotros ¿no? participar en las vidas ordinarias y esto es un poco pues a lo que tenemos que conseguir llevar a nuestros hijos ¿no? a conseguir que que al igual que nosotros pues se sientan involucrados en pequeñas actividades sin estresarnos ¿no? y sin que esto sea ahora nuestro deber fundamental porque tenemos muchos pero esta parte va a ser importante pues para que ellos sientan que están en la vida y que el día a día sigue funcionando bueno actividades pasar el aspirador lavar los platos colocar un plato de judías en el microondas seguir una canción de radio cantar por ejemplo ¿no? es importante pues a lo mejor todos los días ponernos una canción ellos que saben repetir puede ayudar a la memoria puede ayudar a la agilidad ¿no? entonces bueno pues como disfrutar y conseguir que lo que dice el apoyo activo ¿no? que cada momento es un potencial para la participación lo que tenemos que buscar es como en pequeñas cosas ir involucrando a nuestros hijos en esas cosas que van sucediendo o que van pasando sacar un refresco pues al final no es lo mismo coger y ponerle el refresco encima de la mesa que decir vete al frigorífico coge el refresco ábrete la lata cógete el vaso entonces bueno esas pequeñas cosas que parecen muy superfluas son muy importantes para ir involucrando en pequeños pasos hacer a las personas hacer las cosas que van a formar parte de su día hacer la cama reírse con algo divertido que la pasa en la televisión ¿no? al final nuestra actitud y nuestro rol como personas de apoyo a la hora de involucrarnos con las personas con nuestros hijos va a ser importante el hacer un sonido más efusivo hacer un comentario sobre lo que está sucediendo ayudará a que también ellos se sientan vivos y se sientan que están aquí ¿y cómo vamos de tiempo? vale, vamos bien y bueno pues también el importante también el que sigamos manteniendo el ducharnos diariamente el arreglarnos el que nuestros hijos vean que nosotros también pues le dedicamos tiempo a esto pues para que no te caigamos ¿no? y no caigamos en la apatía por ejemplo siempre ¿no? yo con esto me acuerdo cuando estaba en drogodependencias y una de las cosas que decían para que nosotros nos sintamos vivos y sintamos una rutina la importancia de que todos pues hay que aunque estemos en casa pues hay que afeitarse hay que depilarse hay que ¿no? tener una rutina de laseo y de sentir que el día comienza porque de esa manera también tu tu optimismo y tu vida pues como que que le da energía y bueno pues para mí importante esto ¿no? dice que hacer cosas de manera ordinaria genera compromiso compromiso con la actividad y con la sociedad y que el compromiso ayuda a tener un control y una autonomía ¿no? y con esto ¿qué queremos decir? pues que es importante que generemos compromiso a las personas con las actividades y con la sociedad porque esto ayudará a que ellos tengan un control sobre sus vidas y no piensen que todo se ha perdido y que están en un vacío existencial y bueno pues quería terminar con una posición de positivismo ¿no? en la que es necesario que generemos ideas y cosas que nos ayuden a que esto lo sobrellevemos de la mejor manera posible en la que consigamos ¿no? generar ideas adecuadas y positivas pues para que que vuestros hijos consigan sobrellevar esto de la mejor manera para mí está siendo muy sorprendente la actitud y la manera en la que las personas personas de mis residencias están llevando esta situación y para mí desde luego están siendo unos campeones ¿no? y bueno pues creo que con la ayuda de todos conseguiremos que esto se pase lo antes posible y ya ¿seguís ahí? madre mía está sí Laura seguimos y te agradecemos muchísimo que además que te hayas conectado hoy con el coronavirus que es un ejemplo claro de optimismo ¿no? teniendo teniendo la enfermedad y deciros a las tres que voy a ir comentando preguntas del chat ¿vale? lo primero que ha surgido en el chat es daros las gracias a las tres ¿no? en las tres intervenciones muchas personas de las que están conectadas que os digo que siguen siendo más de 940 con lo cual la atención no ha bajado os dan mucho las gracias y en especial a ti Laura te dicen que mucho ánimo y que te recuperes pronto que hay mucha gente que te está mandando ánimo fuerza para que te recuperes ¿vale? entonces si os parece yo voy a ir comentando algunas preguntas que han ido haciendo con la tranquilidad de que cualquiera de las tres podéis contestar o aportar lo que queráis decir ¿vale? más o menos van a ir ordenadas según vuestras intervenciones pero son preguntas que podríais contestar cualquiera de las tres voy a empezar por la primera parte que ha sido cuando hablaba Ángels que la gente algunas personas han dicho que agradecían la tranquilidad que transmites Ángels las pautas sencillas y claras y que es importante seguir trabajando en crear más canales de comunicación con las familias para dar apoyo ¿no? que tú habías hablado de ello y una de las cosas que comenta Patricia Vicente es y cuando haya que volver a la rutina cuando salgamos de esta y a las prisas y queramos seguir con los tiempos utilizados en la cuarentena ¿qué hacemos con las rutinas? ¿qué hacemos con ese bienestar? ¿qué hacemos con esas cosas? ¿cómo va a ser el salto cuando salgamos de aquí a la normalidad? ¿no? cualquiera de las tres que queráis contestar podéis hacerlo Ángels, Marga ¿estás por ahí? hemos perdido Ángels y Marga no, no, no estoy aquí Ángels empieza tú y luego contesto yo no, no, no Marga por favor por favor no, no es que yo iba a decir que yo no sé cómo será no lo sabe nadie yo solo espero hacer el el tránsito con la misma conciencia que estoy aplicando ahora a mi día a día ese día a mí ¿no? lo que no tengo que perder es esa es esa atención en el momento presente por tanto cuando llegue lo afrontaré Marga bueno, yo lo que iba a comentar es que es cierto que creo que las tres nos hemos centrado que era un poco el objetivo de ahora ¿no? en este momento en el que vivimos qué es lo que lo que hay que hacer o qué creemos humildemente que se podría hacer o cómo lo vivimos yo de todas maneras sí quiero llevar a una reflexión como padre si eso la pregunta algún padre o algún profesional me da igual lo mejor que le vamos a dejar a nuestros hijos es autonomía en ningún sitio le van a preguntar si hace motricidad fina gruesa memoria atención concentración o si es experto en hacer puzzle o experto en hacer macramé lo que sabemos que más le va a ayudar es la autonomía y la autonomía es dentro de las rutinas de su vida diaria esta misma mañana estaba con una madre con un niño de cinco meses y ella me decía esto ¿no? lo que os comentaba antes que va a ser el día de mañana es lo que nos angustia a todos pues si nos angustia es lo que tenemos que pensar ahora también intentar dejarles la mayor autonomía y autonomía dentro de lo que decía de sus posibilidades y si no sabemos cómo potenciarlo ahora mismo o nos vemos desbordados para eso están los profesionales no para que me den más trabajo para casa para que me ayuden os he puesto una frase que era hasta dónde queremos llegar hoy yo creo que también es importante que entendamos que esto no es que ahora lo hagan todo que se prepare el desayuno que haga la cama que salga perfecto no es que nos pongamos un chico para todo ahora en casa una chica para todo no pero es verdad que hay que empezar poquito a poco si no empezamos nunca sabremos hasta dónde podemos llegar cada familia el momento que vea mejor o el que vea ideal y sobre todo lo que a vuestros hijos le guste y le interese eso es fundamental muchas familias pasan tres cuartos de hora para llegar a una terapia para estar tres cuartos de hora en la terapia otros tres cuartos de hora para volver de la terapia y en la terapia al niño le han estado enseñando a señalar y llegan a casa y el niño no señala porque no tienen tiempo para que señalen vamos a pensar esto yo creo que esto es importante que lo pensemos muchas veces o la integración sensorial lo metemos en una sala tres cuartos de hora a que se relaje se equilibre lo que queráis luego vamos a casa en el autobús en el metro el ruido llegan a casa más sobre estimulados que lo que han hecho en la sala de integración sensorial yo creo que esto es lo que nos tiene que hacer pensar hay que hablar de ocupaciones humanas yo creo que ocupación es todo yo creo que cuando hablamos de rutina son ocupación el ser humano es su ocupación y ocupación también es que a mí ahora pues mira me está permitiendo ver una serie aunque os ríais de mí no había visto una serie en mi vida porque no había visto tanto tiempo la tele y ahora me estoy tragando series de televisión y eso es una ocupación también vamos a aprovechar cualquier momento como ocupación pues muchas gracias hay una persona Gemma que nos dice una cosa interesante dice creo que me he equivocado de chat mi situación es diferente mi hija está en una residencia y no tengo posibilidad de ir a verla ni tampoco de tenerla en casa ¿tenéis previsto hacer algún otro chat más específico para personas que estén en mi situación? ¿cómo sobrellevar la separación forzosa a las que estamos sometidos? yo Gemma te agradezco y creo que no te has equivocado de chat sí que intentaremos hacer alguna lo hablábamos esta mañana el ver cómo apoyar a las familias que o bien sus hijos están hospitalizados o están en una residencia y además nos gusta que nos hagáis llegar propuestas de temas para debatir para exponer y demás que lo podéis hacer en el chat de las conversaciones y webinars o también en la IAP pero yo voy a lanzar a las tres quizás especialmente a Ángels la parte final de esta pregunta ¿cómo sobrellevar la separación forzosa a la que están sometidos los familiares que tienen a su familiar con discapacidad en una residencia? ¿qué pueden hacer o qué pueden pensar para intentar llevarlo de la mejor manera posible? si nos puedes ayudar Ángels yo creo que he hablado de esto en mi intervención fíjate que no he descrito ninguna situación yo creo que te podría ser útil igualmente ¿no? yo te preguntaría ¿qué haces tú por ti? ¿cómo te cuidas tú a ti? ¿qué haces con esa angustia y qué haces con esa preocupación? y yo creo que también es importante el poder conseguir ¿no? que tengan un contacto también con su familiar dentro de la residencia ¿no? igual que para la persona con discapacidad es importante mantener esa relación para el familiar es imprescindible tener confianza de que la residencia va a hacer lo mejor posible y creo que lo estamos intentando pero creo que para ellos también es importante el recibir comunicación tener grupos de chat de familiares en el que os vayan contando cómo están las cosas el que os enseñen fotos ¿no? de cómo está la situación dentro para que bueno pues para que eso nos genera ansiedad y sobre todo tener la confianza de que en el momento que cualquier situación vaya a generarse os van a comunicar pero ahora mismo también os toca sobre todo tener confianza en que se está haciendo de la mejor manera posible pero hay un trabajo personal ¿no? que es lo que decía Ángels y un trabajo de las entidades y los servicios de la mayoría lo estáis haciendo ¿no? de contactar con los familiares de informar y demás efectivamente es mutuo ¿no? la familia y la entidad Neus Martorell comentaba que ahora nos estamos dando cuenta del automático era sobre todo cuando hablaba Margo de nuestra exigencia ¿no? tanto como padres como terapeutas que a veces exigimos y nos exigimos y a lo mejor hay que repensarlo Gemma Ruiz dice que le ha gustado mucho lo que transmitía Marga y que siempre ponemos la excusa del tiempo para no hacer o no dejar hacer y que ahora las circunstancias nos privan de la excusa del tiempo porque por el horario trabajo de las clases de las actividades que no tenemos tantas cosas y que demostrémonos que podemos hacer todo eso y que decimos que queremos hacer y que no podemos hacer porque no tenemos tiempo es decir es como una oportunidad que siempre decimos que no tenemos tiempo para hacer cosas pero que ahora es el momento en el que tenemos tiempo y podemos hacerlo no sé si queréis comentar algo a la propuesta de Gemma mira yo voy a decir porque ahora esto es más abierto se los comentaba el otro día los de atención temprana efectivamente yo creo que es el momento fijaros sobre todo para identificar qué le gusta a nuestros hijos y qué son capaces de hacer esas fortalezas que decíamos antes incluso también aquello donde pueden necesitar ayuda y no nos lo hayamos planteado porque lo habíamos metido ya como dentro de una rutina normal pues como decir oye cómo puede ser yo les contaba a los de atención temprana cuando yo llegaba en las vacaciones de Semana Santa de Navidad etcétera era cuando decía uy mi hijo hace esto mi hijo hace lo otro era como que los descubría volvía a descubrirlos pues ahora es momento de eso cuando tenemos tiempo para qué pues no para agobiarlos para conocerlos ostras ahora le puedo dejar voy a esperarme hasta 10 a ver qué hace él cómo reacciona él yo creo que eso es importante a veces no nos damos cuenta de esto que no les hemos dado la oportunidad vuelvo a repetir sin mala intención ahora hemos estado grabando estos vídeos de cómo lavarte las manos y con muchos papás yo los comentaba decía no le has dejado ni que él lleve el brazo hacia el grifo antes de que él lo abra ya se lo has abierto tú y él puede entonces estamos limitando sus capacidades por falta de tiempo es cierto pues ahora disfrutémoslo salía antes en una transparencia tuya también decía que en los contratiempos es donde conocemos todos nuestros recursos es decir que también las familias en los momentos o los familiares en que vemos que la situación va mal también probablemente estemos atentos a que van a surgir recursos en nosotros no solo nuestros hijos o hermanos con discapacidad que desconocíamos que es una oportunidad también para los demás cuando Laura estaba hablando Carlos comentaba dice me encanta lo de la participación dentro de ella me parece fundamental que las personas con discapacidad incluido los propios niños pueden expresar qué es lo que quieren o que necesitan está muy bien que participa y no hagan tareas pero más aún lo es que ellos decidan qué tareas quieren hacer y dice mi pregunta es tanto los profesionales como los familiares tenemos siempre en cuenta lo que quieren o necesitan los niños o las personas con discapacidad la actividad que quieren hacer e incluso cómo hacerla seguramente nos sorprenderían se cuestiona si realmente tenemos en cuenta las personas lo que les gustan y cómo quieren hacerlo si queréis comentar algo y si no sigo leyendo comentarios pues sí creo que además ahora es un momento muy cumbre en esto que al final hemos tomado muchas decisiones yo por ejemplo en la vivienda hemos tenido que tomar decisiones rápidas y tal entonces ahí ha habido un momento de pararnos y que tengamos en cuenta también sus necesidades y sus preferencias y yo creo que ahora mismo en casa también es fundamental tener ese momento de pensar en lo que para ellos es importante y también tenerles presentes y además esto que han comentado que ahora Rocío va a decir mira Rocío le contestaba estoy de acuerdo contigo Carlos si no los incluimos nosotros como familia es muy importante que se sientan un integrante más con los mismos derechos de elegir y de opinar en muchos congresos de familia salía la idea de que si no están incluidos y participan en la familia es más difícil que luego puedan sentirse incluidos en la comunidad y participar en la comunidad que el primer paso sería la propia familia de Miguel del EAT no sé de dónde pero dice sobre todo cuando intervenías tú Laura lo que planteas es un enorme avance esencial un segundo paso de establecer objetivos y es interesante tanto para la intervención en el ámbito familiar como también en el escolar y pregunta ¿plantea esto una reconversión tanto del personal terapéutico en los CAT como de los maestros de pedagogía terapéutica en los centros educativos? o sea te planteas el apoyo activo es un cambio de papel ¿no? un cambio de mirada en los profesionales ¿no? en este caso entiendo que es de educación por donde él trabaja pero si el apoyo activo supone un cambio de visión total ¿no? yo creo que que además o sea Marga más me gusta mucho porque de repente es como muchas de las mismas cosas que que dice el apoyo activo es la que está planteando ¿no? entonces al final lo que yo creo que decimos que es que las cosas que tenemos que plantearnos no es hacer una ficha o sea no sé quién me decía el otro día venga a mandarme fichas para hacer cuadrados si es que lo que tenemos que hacer ¿no? es conseguir que las personas se involucren cosas significativas en las cosas que pasan en el día a día que es lo que estaba comentando Marga y yo creo que ahí es lo importante ¿no? el dar peso realmente y sobre todo en educación especial que bueno yo veo clave ¿no? el que no es lo mismo pues colocar el tenedor que meter un palito en una cajita ¿no? creo que y yo creo que hoy pues nos podemos replantear cosas de cómo hacerlas de otra manera que van a suceder en clase y que son importantes que sigamos trabajando para que las personas no se queden ahí atascadas yo ¿se oye? sí Laura yo por lo que tú comentas claro es que el apoyo activo en los niños por lo que hablabais antes de participación también está esto la gente a veces lo confunde lo que estamos trabajando es desde la infancia que los padres reconozcan lo que a sus hijos les gusta yo siempre digo participar claro nuestros hijos muchos de ellos no participan pidiéndote cosas pero no se mueve pero una mirada o a lo mejor participa pidiéndote cosas que a ti no te pueden parecer que sea una participación porque está golpeando algo pero es que él con eso está participando y está descubriendo qué es lo que a él le interesa entonces yo creo que si no empezamos desde pequeño a trabajar eso luego es muy difícil que los padres entiendan el apoyo activo porque no se les ha dejado participar tampoco a ellos desde pequeño esto es fundamental y yo creo que estamos ahí unidos y trabajando juntos desde el inicio de la etapa del ciclo vital eso es fundamental sí lo que nosotros decimos o sea llamamos vinculación a través de la vinculación saber si las personas están enganchadas o quieren y lo que dices que yo creo que es vital el dar experiencias para que sepamos si el niño o el adulto le gustan las cosas y si no le damos experiencias a las personas a veces hemos pensado que solamente le gustaba pintar y vivir música pero es que a lo mejor no hemos probado y probado cosas y este es el momento de probar y probar y probar no hay mal que por bien no venga y sobre todo saber que no somos los maestros de nuestros hijos eso es algo que la gente no confunda por favor no se trata de ser maestros de nuestros hijos es ahora fortalecer sus competencias a través del desarrollo y eso es ser padre que es diferente esa diferenciación es importante Marga hay una pregunta muy buena que hace Marta mi pregunta es si te gustan mucho los abrazos y eso como te puedes controlar si a una persona le gusta mucho abrazar y ahora no puede como se puede controlar eso no sé si tenemos respuesta o no yo tengo la solución si te apetece abrázate a ti y tiene mucho que ver con lo que os he estado contando de cuidarse de uno mismo hay gestos que son como caricias suaves que tiene que ver con nuestro cerebro también que activan el sistema de calma una de las maneras de activar el sistema de calma ante la angustia es la caricia y es el abrazo o ese el abrazo suave si te gusta mucho abrazar abrázate a ti en los momentos difíciles angustiantes cada persona es un ejercicio muy concreto este os animo a que busquéis cuál es el gesto que os calma a vosotros hay personas que se calman así hay personas que se calman así o así o poniendo una mano en el pecho o las dos y el ejercicio es que busques cuál es el gesto que te calma a ti y úsalo abrázate a ti fíjate que cuando estamos muy preocupados que hacemos así ¿verdad? pues eso práctica práctica que te va a venir bien yo creo que vamos a tener todos tiempo de practicar Ángels Leire comenta algo que no está relacionado directamente pero sí está vinculado a lo que dices tú dice creo que no se nos tiene que olvidar la parte humana nuestra de cada uno le enfocamos a cómo tenemos que motivar a los niños a los hijos pero también podríamos tener en cuenta la individualidad de cada persona el tenernos en cuenta el sentirnos bien ¿no Ángels? De eso intentaba hablar de ser conscientes de nuestras limitaciones ser conscientes de nuestros errores no podemos llegar a todo vamos a tener días buenos y malos y ser amables con nosotros por ello porque madre o padre ideal no existen no es una fantasía esa y entonces como madre como padre habrá días que lo haré mejor que otros porque te voy a tener más paciencia o menos estrés o más preocupaciones o menos y eso es algo muy importante que tenemos que recordar cada uno de nosotros claro además las situaciones que vive cada familia son diferentes ¿no? Valentín, Esther y Katia comentan ¿cómo podemos pasar una cuarentena en familia llevando el duelo que tenemos con una persona con discapacidad que ya no tenemos en casa? ¿cómo podemos respirar y prestar más atención a la familia en vez de estar tristes? y también disfrutar de estos días de confinamiento aunque estemos las 24 horas del día todos juntos en casa muchas gracias un beso muy grande es una pregunta muy bonita yo os haría otra si os tuviera delante os preguntaría ¿por qué queréis salir de la tristeza? ¿el dolor existe? ¿el sufrimiento existe? ¿perder a alguien a quien amamos genera dolor? ¿eso es lo natural? ¿esto es lo que nos pasa a todos cuando perdemos a alguien sufrimos y en estos momentos y en otros lo que tenemos que hacer o lo que se recomienda es estar con el sufrimiento estar ahora toca llorar echar de menos y la suerte es que puedes estar rodeado de personas que te quieren y además es un dolor compartido ¿no? por lo que cuentas por tanto probablemente os toque pasar esta cuarentena consolándoos llorando y sufriendo que es lo que os toca ahora Yolanda desde Apadis en la bahía de Algeciras cambiando de tema radicalmente dice ¿cómo ayudar a las familias que no están aún en el modelo de apoyo activo? que aún tienen miedos o no cuentan con todos los recursos a su alrededor Laura ¿se te ocurre cómo podemos ayudar a esas familias? Repíteme porfa Sí no te preocupes ¿cómo apoyar cómo ayudar a las familias que no están aún en el modelo del apoyo activo? que aún tienen miedos o no cuentan con todos los recursos a su alrededor yo no sé si todas las familias están en el modelo incluso si todos los profesionales están en el modelo Laura porque siempre vemos en las familias ¿no? pero y los profesionales también Bueno los profesionales cada vez más se están sumando a este cambio yo creo que hay muchos vídeos que hemos ido bueno muchos hay vídeos que hemos ido generando que pueden dar los claves hay uno de los cinco niveles de apoyo en el que se habla pero y sobre todo yo creo que o sea poneros pequeñas metas ¿no? al final lo que hablábamos son de oportunidades de participación y pensar en pequeñas cosas del día en el que estáis haciendo en que podáis involucrar a vuestros hijos para que os colaboren con vosotros y desde ahí generando más pasos ¿no? al final o sea esto trae una técnica y demás nosotros lo que veníamos a hablar un poco de la filosofía de cómo ver que las personas se pueden involucrar en las cosas como las hacemos los demás ¿no? entonces bueno por lo que decía amarga el ver la rutina del día y desde ahí ver en qué vamos a meter a las personas y sobre todo para mí el apoyo activo la clave ha sido o sea no sé quién oía hoy decía bueno si no se va a enterar si se entera o sea yo creo que ahí lo importante es pensar y creer que las personas se están enterando que necesitan estimulación que necesitan estar participando que necesitan estar vivas ¿no? entonces al final lo que el apoyo activo nos está planteando es ese cambio de mirada en el creer que las personas pues tienen el derecho a participar y por eso vamos a generar esas posibilidades oportunidades o momentos para que participen Laura Navarro preguntaba dice en el apoyo activo ¿puede ser un poco peligroso abusar del refuerzo y del muy bien? ¿puede llegar a que solo hagan las cosas esperándose muy bien y no se valore el esfuerzo? bueno como muchos ¿no? la mayoría hacemos las cosas porque alguien nos premia o porque nos comemos el bollo o porque nos pongan la nómina ¿no? yo creo que eso es una cosa que siempre se está criticando mucho al apoyo activo la necesidad del refuerzo constante pero es que todos funcionamos por conseguir obtener o generar cosas en nuestra vida unos porque nos dan un beso otros porque tenemos la sonrisa de nuestro hijo otros porque nos comemos el bollo entonces por ahí yo creo que el pensar que no vamos a dar el derecho a reforzar a las personas no tiene o sea no se consigue y sobre todo también a ver el que pensemos que estamos hablando de reforzar al principio para motivar en aquellos casos que tengan menos motivación o menos ganas o sea una de las cosas que nos le hemos encontrado es que la gente a veces le cuesta o pues muchos de vuestros hijos dirán pues yo me quedo viendo la televisión y para qué voy a ponerme a hacer cosas ¿no? pues porque ¿qué me estás diciendo? que yo tengo ahora posibilidad de estar viendo la película de la sirenita cien millones de veces entonces para conseguir motivarles y engancharles a las actividades o generamos esa posibilidad de que encuentren un refuerzo al final nos va a costar ¿no? entonces por ahí el aliento el incitar es por lo que habla de la importancia del refuerzo Rocío también hablando de tu exposición ha dicho recoger las propias experiencias de las familias también sería interesante ¿no os parece? no sé si de alguna manera habéis recogido alguna experiencia Laura de familias que han puesto en práctica alguna de estas pasos o metodología ¿no? si habéis recogido esas experiencias o si tendríamos que hacerlo para que anime a más familias a hacerlo ¿no? sí que se hizo un primer vídeo en Plena Inclusión el que se hace en San Francisco de Borja de una mamá contando la historia de cómo introduce el apoyo activo con su hijo en el reportaje de apoyo activo y bueno pues sí sí que también estamos empezando a generar la importancia de que las familias formen parte de todo el proceso de formación de apoyo activo en las entidades y de hecho desde todos los pilotajes de Plena Inclusión se ha puesto mucho hincapié en que las familias siempre se han uno de los roles que deben de estar y bueno pues sí quizás ahí es uno de los puntos a trabajarnos en las que a lo mejor empezamos más en los servicios porque veíamos que era donde podíamos hacer más hincapié pero sí que sería importante el hacer mucha más fuerza en esa parte familiar hay una pregunta de Cristina que es para cualquiera de las tres dice una de las cuestiones que quiero plantear y que me preguntan mucho en mi residencia es ¿cuándo va a terminar esto? en la tele dicen tal cosa ¿qué les podemos decir y plantear y cómo plantear esta cuestión? esta es la pregunta del siglo ¿verdad? no sé yo desde mi punto de vista y no cuando dices ¿qué les tenemos que decir? imagino a personas con discapacidad entiendo que sí que la gente de la residencia sí yo es una opinión absolutamente personal pero deberíamos integrar también tiene el no lo sé en nuestro repertorio de respuestas correctas no es tan fácil que las personas entendamos que hay cosas que no sabemos y yo creo que es importante para aprender a manejar la incertidumbre tenemos que incorporar el no lo sé y vivir con ello y para mí es un entrenamiento interesante pero es mi opinión yo también os doy mi opinión un poco como Ángels yo opino igual yo soy de las que creo que no lo sé lo uso mucho porque veo que cada vez sé menos mi hijo se levanta cada día preguntándome cuándo se va el virus tiene sabe escribir poco pero no sé por qué dice que nos vamos a Londres pues sí cuando le digo no lo sé yo lo que hago es una estrategia eso sí cuando a mí me frustra el pensar cuánto va a tardar esto busco algo que me motiva pues o me voy a la nevera o me cojo un libro que me gusta para un poco cambiar cuando a él le digo no lo sé se enfada mucho se enfada se pone muy nervioso se pone y entonces lo que hacemos es pero mira al estar aquí podemos hacer esto nos permite ahora hacer esto para que aprendan un poco que esa frustración nos la llevamos a otro lado y esto es cada día y cada media hora y cada tres cuartos de hora pero es lo que os decía en las rutinas ahora han cambiado pero es una manera de esa frustración ya os digo convertirla en que entiendan eso en algo que les pueda ser útil pero ya os digo es mi opinión y mi estrategia como madre no tengo ni idea vale pues os comento lo que Cris bueno Cris comparte con nosotros un pensamiento dice comparto con vosotros que también pienso que en los casos de familias con hijos con más necesidades de apoyo y problemas de conducta las familias se tienen que permitir bajar el listón a veces para evitar el problema de conducta las familias tienen sus estrategias para evitar la conducta dejarles hacer rutinas comida no hay que presionar a las familias en esta línea lo importante es que este tiempo lo pasen lo mejor posible ya después cuando podamos volver a estar en colaboración podremos trabajar sobre estos aspectos es mi opinión dice que no sé si compartís la opinión o queréis comentar algo yo es lo que acabo de decir creo que ahora ayer yo con mis compañeros del trabajo lo decía ahora hay que cuidarnos todos o sea yo le decía ahora a las familias si os hablan de lo mal que lo están pasando es una situación que todos estamos pasando muy mal nos tenemos que cuidar todos entonces es lo que tú dices esos padres también se tienen que cuidar ahora mucho para poder cuidar a sus hijos y hay que cuidarse emocionalmente y entonces hay que bajar yo vuelvo a hablar desde lo personal ese listón porque aquí ahora mismo por encima de personas con discapacidad o hijos con discapacidad es una estación crítica para toda la sociedad hijos con y sin discapacidad mujeres con y sin discapacidad y todos ha surgido además de Gema la madre que pensaba que se había equivocado de chat José Antonio comenta que el duello el tema del duelo por fallecimiento de algún familiar en estos días que se podría tratar en otras charlas y luego también hay otra persona Eva Lorenta que comenta que el duelo por muertes que estamos viviendo y que muchos profesionales somos las personas que escuchamos y acompañamos telefónicamente también a familiares y personas que pierden a alguien y que no pueden despedir y que creen que estaría muy bien hacer un seminario o una reflexión sobre el tema del duelo yo no estoy de acuerdo porque a mí me parece que va a ser un tema muy 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 duro además es un tema que yo creo que tenemos que estar preparados para ver quién va a dar la noticia para saber que hay personas que no se van a poder despedir y buscar alternativas de cómo hacer esas despedidas porque porque hay situaciones que van a ser que van a ser muy tremendas y nos tenemos que ir acostumbrando a esta situación entonces yo totalmente de acuerdo en esa parte y además estamos viendo que la situación de alteración de las rutinas es de todo en todas partes que el tema de funerales despedidas esas cosas es una manera de despedirnos que en estos momentos no vamos a poder hacer si ocurre algún fallecimiento o sea que el tema del duelo en todo el amplio aspecto de la palabra las familias que están lejos de sus familiares en la residencia y que no se ven que es un duelo una persona ya no está bueno pues recogemos tomamos nota y lo incorporaremos en uno de los próximos webinares Bea Bea sí, sí, sí no decirte que en el tema del duelo los rituales se pueden hacer en cualquier parte sí estoy de acuerdo es una formación que por suerte cada vez se hace más al menos en Cataluña donde yo yo trabajo pero claro los rituales aunque no sea alternatorio el acompañamiento hay alternativas existen tienen que cambiar o sea están cambiando efectivamente pero es posible vale no, no perfecto porque lo intentaremos abordar en otro espacio más concreto para abordar este tema es una buena idea hay más gente que habla del tema del duelo estando de acuerdo y luego Magali Paul Planchón comenta y es un salto otra vez de tema porque claro el chat es un chat activo y vivo dice ¿qué hacer en el caso de que la persona con discapacidad se muestre apática ante las actividades propuestas? ¿cómo motivar la participación en esta situación? como decíamos sobre todo buscar momentos en los que esté más activo intentar que sea antes de que se enganche con aquellas cosas en las que pueda entrar en bucle o que sean de su mayor sensación el sentarnos al principio del día y poder a lo mejor estructurar cuáles van a ser las actividades y generar ahí pues mira y sobre todo un poco lo que hablábamos de esa parte del repuerto que no solamente es el repuerto tangible de conseguir un objeto sino el animar que va a participar contigo o el animar que va a ser algo que van no sé buscar maneras para conseguir que a través de eso quieran participar pero por eso decía que esto es un poco lo que puede suceder sobre todo también una cosa muy importante es conseguir que vayan participando cuando están más vinculados ¿no? en pequeño pues por ejemplo cuando te estás duchando y vistiendo que pueden ser los momentos del inicio del día donde más vinculado estás con la actividad enganchar justo la siguiente rutina de participar justo con esa estructura para ayudarte a que estés ahí motivado yo creo que ahí la clave está siempre lo que decía por eso hay que conocer a nuestros hijos hay que enlazarlo con algo que a ellos les guste y os voy a poner un ejemplo tú por ejemplo te están diciendo en la entidad en el cole o en el centro pues mira sería bueno que trabajéis la lectoescritura o sea lo que os voy a decir algo muy concreto que lo queréis manejar yo por ejemplo saco un folio y mi hijo me ve salir con el folio y empieza no 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 y se va corriendo pero en cambio cuando quiere patatas fritas yo sé que es el momento de que como él quiere la patata le voy diciendo ¿qué es lo que quieres? ¿y qué hago? trabajar la lectoescritura le encantan los autobuses como vivo en Valencia hay mucho autobús de mucho número ¿qué número de autobús vamos a coger? cuando lo aciertes montaremos o sea tú tienes que buscar siempre primero el previo es como todos como aprendemos todos a mis estudiantes cuando desconectan yo les digo esto va al examen y sacan hasta el móvil para hacer la foto uno aprende cuando tiene motivación si no para qué va a aprender si no tiene un interés o una motivación no hacemos las cosas nadie por hacerlas pues a ellos les pasa igual si no tienen una motivación si es porque le interesa a mi madre pero a mí me importa tres pepinos pues para qué lo voy a hacer yo creo que esto es importantísimo y por eso es la necesidad de conocer a nuestros hijos y a veces nos parece que no les motiva nada pero es mirarlos observarlos a lo mejor les motiva algo tan simple lo que os decía antes de verdad golpear algo en el suelo sacar de ahí una oportunidad gracias y pues ya vamos a tener que ir finalizando porque ya nos hemos acercado ahora hemos tenido suerte de poder conversar y debatir durante un buen periodo de tiempo y yo quería acabar con una reflexión que ha hecho Siska dice solo puedo daros las gracias me emociono escuchándoos para mí como profesional de atención temprana haciendo el enfoque centrado en familia es muy importante lo que transmitimos y me siento afortunada de poder participar de este encuentro estos momentos y vuestras aportaciones me ayudan mucho a cuidarme a mí y poder atender apoyar escuchar a las familias que acompaño yo creo que es un buen final que será el objetivo de este encuentro de este espacio de intercambio de conversación de poner en común ideas y experiencias y si así se ha sentido Siska y esperemos que más personas pues habremos logrado nuestro objetivo dar las gracias a Marga a Laura y Ángels desde Plena Inclusión y personalmente por todo lo que nos habéis aportado por lo que habéis compartido por la generosidad de las tres cada una desde su situación y ese poner en beneficio de todos vuestro conocimiento y invitaros a todas las demás personas a que nos hagáis aportaciones de qué temas os gustaría que abordáramos el tema del duelo parece que es uno que surge con fuerza pero es posible que en la YAP en los foros que también hay espacios para poner opiniones podáis compartir con nosotros cuáles son los temas que más os interesan ¿vale? y sin nada más dar las gracias nuevamente a las tres a Ángels a Laura y a Marga y despedirnos de todas vosotras y de todos vosotros hasta el próximo encuentro Sí Muchísimas gracias Bea y sobre todo Marga Laura y Ángels antes de acabar perdóname Bea sí que queríamos compartiros ¿no? la imagen final que en cada webinar y conversación nuestra compañera Amalia San Román hace de bueno a modo de resumen ¿no? del seminario y en este caso de estar bien en casa ya lo tenéis disponible en la YAP ¿vale? donde como sabéis vamos a ir colgando cada una de las presentaciones y a lo largo del día de mañana tendréis también el resumen con cada una de las intervenciones que hemos estado escuchando hoy recordaros a todas las personas que tenéis la YAP ya somos 1.765 personas que nos hemos bajado esta aplicación y ahí como sabéis podéis ver procedimientos documentos protocolos foros agendas os animamos que siempre que hacemos un webinar una conversación el foro del chat del Zoom está que arde ponéis muchísima información hacéis muchísimas preguntas compartís muchísimo entonces sí que os vamos a pedir que igual que lo estamos haciendo en los foros de esta aplicación de Zoom podamos también hacerlo en la parte de foros que tenéis en la aplicación y también os voy a animar porque somos 1.765 personas que tenemos bajada esta aplicación que os apuntéis y os registréis en participantes cuando abrís la aplicación en el móvil vais a ver abajo a la derecha tres puntitos si pincháis veis la palabra participantes y si os metéis ahí tenéis que dar como agregar vuestro perfil y así más gente cuando agregáis ver el perfil pues aparece que pongáis vuestra profesión donde trabajáis si queréis poner vuestro teléfono vuestras redes sociales y yo creo que también es una forma de comunicarnos y de ponernos en contacto os emplazamos aparte de que sigáis viendo la JAP y nuestras redes sociales Twitter, Facebook nuestra página web que el próximo viernes 27 de marzo a las 12 como sabéis van a ser los viernes de conversaciones y en este caso las conversaciones van a girar en torno a las personas con discapacidad o del desarrollo nos explican sus experiencias en esta crisis del coronavirus y cómo lo están y cómo les está afectando entonces las propias personas con discapacidad las que van a tomar la voz y las que van a estar conversando en este ratito del viernes así que os animamos a que lo difundáis y bueno estamos seguras que llegaremos a los mil participantes como hemos llegado hoy también deciros que hemos lanzado unos cursos online gratuitos desde Plena Inclusión podéis encontrar toda esta información en nuestra página web así como en nuestras redes sociales que es una oferta formativa muy fácil online para abrir nuevos canales de formación el próximo viernes 20 de marzo se abre el MOOC de participación y discapacidad y el MOOC de accesibilidad cognitiva el 25 de marzo los cursos de autoformación de ética para valientes dignificando los apoyos y el curso de autoformación de apoyo conductual positivo y cursos online que estamos haciendo en colaboración con el servicio público del SEPE así que sin más cerramos este webinar agradeciendo nuevamente a Marga Laura y Ángels y a Bea por moderar esta última parte y nos seguimos conectando en Twitter Facebook Foro en el IJAP y nos vemos nuevamente viernes a las 12 en la conversación muchas gracias que tengáis una buena tarde y un abrazo muy fuerte y a ti también Almu un beso gracias adiós gracias gracias